Oye si, de nuevo aquí Rodríguez Pati Tu sabes que cosa es el tacata Te gusta el tacata A mi me gusta cuando las mamitas hacen tacata Tacata club Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata 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 Mira como dice mi tacata Que empiecen la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Súbame el volumen de tacata Muéve tu culito, tacata También el pechito, tacata Romano esa pieza, tacata Oye, pa' la gente que le gusta el tacata Ahora digo, ataca bro Ataca yo el mío también La gente bailando y tú bla 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 Que se ataca yo, que qué basta ya Despierta el muchacho, llegó el tacata Que a todos les gusta Ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperado Invento una cosa nueva, la hao Tacata bro Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata 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 Mira como dice mi tacata Que empiecen la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Súbame el volumen de tacata Muéve tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empiecen la fiesta, tacata Me está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe quién lo canta es de La Habana Tak-ta-tac-ata Dale mamacita con tu taka-ta Dale mamacita, taka-ta 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 Mira como dicen mi taka-ta Que empiezan la fiesta, taka-ta La gente bailando el taca-ta, todo el mundo gritando, taca-ta Sube el volumen de taca-ta, mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta, que empiezo la fiesta, taca-ta Hacete el taca-ta que te gusta a ti, mami Taca-ta, 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 bro Taca-ta, 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 taca-ta